Hola y bienvenidos fans de Villagamesuerio, estamos aquí en Resident Evil 4 Luis Serra Navarro, edad 28 El Luis Serra aparece por primera vez públicamente en un registro de estudiantes y universitarios No registro anterior, ni siquiera perdía el nacimiento De los graduados de la universidad fue empleado en la división de investigación de Umbrella Una vez destacó como el favorito de sus compañeros Luis estuvo involucrado en el desarrollo de varias medicinas comunes Aunque todas ellas fueron retiradas incluso antes de llegar a los mercados Pero de esta junta más detalles Unos años más tarde, Serra decidió abandonar a Umbrella y desapareció sin dejar rastros O sea, se enciende a Raccoon City y las fuerzas de seguridad del gobierno Tratando de organizar a cualquier que tuviera lazos con Umbrella Pero a pesar de su excesiva investigación, no pudieron encontrarle Si tenemos en cuenta lo eficiente que fuese evasión No es raro pensar que Serra hizo lo imposible contra desaparecer Harian ha descrito a mano medicinas comunes ¿Realmente piensas que Umbrella permitiría a su mejor investigador Trabajar en cremas de belleza de las espinillas? Vaya Una cosa que he visto Es que Se ve bajito, se ve mal el brillo Vamos a subirlo un poco Arruina un poco la experiencia Pero es que luego en el En el vídeo se ve muy oscuro Entonces voy a subirlo un poco Porque si no, es que luego se ve un poco Se ve un poco abajo Ve a la iglesia Dice Vale, que hay un tesoro pero está ahí arriba En la escala de apregable Así que hay que ir aquí Que es lo que vimos Que era la otra puerta Vale, este ahora lo tenemos Los iluminados 4-3 Eso yo, porque ahora llega la noche Y es que no se ve un puto pimiento Vale, solo había una Una puerta, ¿no? De esta casa Estas eran fotos Y esto va Ahí directamente ¡Anda! ¡Hombre! Así que esto es más tardío Ahora ¡Ve con cuidado, chicos! ¡Hala! Nos vemos contra el gigante Esto lo había hecho Así Bueno, no es esta Así lo veo también un poco más claro Que Esto no Que la oscuridad Ambienta y todo lo que quieras Pero es que Luego, es que he visto los vídeos Y es que digo Madre mía Es que hay momentos Que no se ve un cagarro Y mira esto Quiero decir Es un juego muy oscuro ¿Cómo vamos de munición? Bueno, vamos bien Decente Cuchillos Que no tengo uno de cocina Y el normal No, el normal está roto Por el Así que tengo uno de cocina solo A ver Vale, esto es el pueblo ya, ¿no? Sí Hay que subir Si puedo Y hay un cajón cerrado Y eso no sé lo que es Ese tesoro No lo he visto Pero el problema Ahora que Es que no No podíamos Entrar en la iglesia ¿No? Me falta algo Para poder entrar Qué bonito Qué bonita Qué bonita Está la luz Ahora ¡Eh! Está abierto aquello Pero me han cerrado aquí Hijos de puta Está abierto ahí Vale, todo esto está ya saqueado Habrá gente Supongo, ¿no? Quiero decir Habrán O habrá gente O peor Va a aparecer Gente súper chunga Vale, llavesita Lújula antigua Ah, vale No se puede Repar aquí, ¿no? No Ay No 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 Vaya Madre del amor hermoso Que paliza me han dado Se queda bien por ahí entonces Ah, pero será por aquí la bajada Puede ser Si, tiene pinta Vale, por ahí saldremos por ahí Pues entonces, espérate todavía Vamos a ver aquello Me fío cero No es que no veo Aún hay gente Ya está Solo era esa Ah, vale, está ahí Ah, sí Me pregunto dónde Ah Onda Cartuchos Qué ricos Vale, supongo que bajando por ahí Me sacará la iglesia Pero entonces Ahora han cambiado mucho el layout Porque ya no tienes todo lo de Ir al lago y tal, ¿no? O será aquí O sea, vendrá a partir de aquí Uy, cuchillo de cocina Cuchillo de cocina Uy, mucho me están dando No me jodas No me jodas No, 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 no No te me levantes Amigo O sea, esto lo habéis tirado vosotros Ya ves tú Sí que está en decadencia el pueblo Ah, pero esto va Ah, vale, pero sí que vale Tú sigues por aquí Granadita Esta era como la manera jodida De venir, ¿no? Está cerrado Está cerrado Bueno, da igual Vale Pues... Ah, vale Era como por aquí A través de la plaza esta Vale, pero da igual No es relevante Oh, aquí no hay un buhonero ya ¡Eh! Lo sabía Serpiente Víbora ¿En serio? ¿Entera? ¿Tú crees, Leon? ¡Hostia! Hasta es de más guapa En realidad, ¿eh? La iglesia Iluminados 4-9 Duerme bien y florece, hijo mío Mientras tu cuerpo crece Tus maescos serán nuevas ropas diminutas Con siete quintales de trigo Y medio toro aquí al día Ya casi no cabes en tu redil Florece, hijo mío Que tus hermanos y hermanas No pudieron hacerlo O sea, también parece Que la creación de gigantes Es como una cosa así Muy ritualística ¿Lágrimas índigo? Bueno Iba a decir Claro, sí Hay muchos más tesoros Pero muchos son lágrimas De estas que tampoco Que tampoco son La repanocha Y me dejó una hierba verde Está cerca Vamos a por ella Todo lo que sea curación y tal Es importante ¿Hay otra íbora? Bueno, no Es una rama Una rama Vale, ya está cogido todo Ayuntamiento Pero no es legal Ah, vale, no Claro, claro Este es el ayuntamiento La iglesia es La iglesia es la del fondo Claro Qué mal rollo ¡Uy! ¡Madre de qué! ¡Desgraciado! Consejo de mercader Prudencia No tener que tener energía sin munición Bueno, pues tengo para ti La pistola de dardos Puede otro mundo Sus proyectiles pueden ser recogidos Reutilizados Sin dente de alguno Además, no olvides comprar Un diagrama de proyectiles Para convertir En sus cartuchos de dardos Y jamás podrás Acabarte sin munición Y eso no es todo Pues hay medidas adhesivas A las proyectiles Para convertir el arma En una cebilla Muy poderosa Te da muy pronto En lanzaminas Entonces ¿Qué está? Cazada de víboras Un amigo de mi vida Está enfermo Me gustaría Tirar con unas alas Víboras Antes de que sea más alotado Me ha encantado de serpiente Ven de tres víboras Ahora sin especificar Espinela por cuatro Oh, la TMP Que rica la TMP La podemos recuperar Vamos a preparar Vamos a preparar El cuchillo Es casi un must Vendemos el colgante Espera Vale, al brujero No se le puede engarzar Nada Bienvenido ¿Qué compras? Pues colgante Brujula antigua Lagrima índigo Todo esto Es que me da miedo Debo venderlo No quiero vender todavía Una víbora Vale, aquí no hay nada Oferta especial Quiere que me la lleve A ver Espera Es que ahora mismo estoy Sin espacio Fabricamos balas Vamos a fabricar Tu escopeta Que si me quito mierda Esta encima Ni que sea ¿Sabes? Eso Ahí Va Y ahí creo que Si que me cabará Pues yo TMP o la De Dardos Dinero en el bolsillo O tu bin Necesitarás pasta Para comprar Esa arma Pero también Agallas La información Es un lujo Últimamente No se si llevármela Tío Es casi obligatorio Llevarse O sea que Nada más Estoy para Dardos Que se pueden Recuperar Que eso es lo que Me Lo que me Mola Del rollito Este O sea que Son sigilosos Y que se pueden Recuperar O sea que Munición infinita Entre comillas Joder Que cerca Gasta esto La verdad No conseguí Voy a mover Mi cuerpo No puedo Caminar Mi cuerpo No Hay que estar Atento Por las víboras Podría Mientras Serán Como por aquí Pero serán Cajas O sitios De estos Escondidos O sea Allí han aparecido Vale Han aparecido Dos Dardos Por allí Le puedo poner La mira Telescópica Al A la movida Esta Vale Podemos poner Vamos a poner Acceso rápido Al 5 No Realmente Este va a ser El 5 Y esto Va a ser El Esto va a ser El 3 Esto va a ser El 2 Y esto Va a ser El 6 Claro Solo tengo Acceso rápido Este Bueno Pero esto Me puede Me puede ir Acostumbrando Habrá que resolver El pulle Sillo Esto Esto puede Si no le das En la cabeza Tampoco es tan útil ¿Eh? Ah vale No Claro Ahora es cuando Vas al lado Vale 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 No si Pues mi mente me ha engañado No era como me acordaba Hondo Una Alimaña Una Alimaña Extranjera Ha venido A la Ahora Queda de Encierra en la iglesia Es para las órdenes del señor Hasta entonces Será el calicanto Ahora ya ves La cueva De todo el lago Un monstruo se encargará Del puto intruso No más sorpresas No más sorpresas Dice Oh va Foto de Ashley Necesito que veas Hasta que sea la hora Ah no Si a ve pequeña Es por aquí Ah fíjate Eso está diciendo El gemelo No viene a estar Descansando Para después de un Si este culto Despido a alguien Que sea Que destruya Los embejados De sus tumbas Destruya Los embejados De las tumbas Los emblemas De las tumbas Oh no Oh ahora si que no me cabe Claramente no me cabe Ah bueno Realmente si Porque es de Es de dos Y yo tengo dos Vale No Vamos a hacer esto así Esto así Esto así Esto así La madre que me parió Ya empezamos No puedo crear munición O sea que tampoco Los componentes Al final Los recursos Estos al final Es que tampoco Ah bueno Pero podemos Pero tenemos diagramas O sea Con los diagramas Podemos crear Una gran cegadora Vamos a hacer una Si si Y si abrimos Un poco más de espacio Ahora mismo no Pero las gran cegadoras Van a empezar a ser Importantes Cuando estos desgraciados Saquen Los bulbos Del cuello O sea No es por aquí Entonces Era por aquí Pero lo han cambiado Vale Los gemelos Destruyó esos emblemas Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Eso eran Dos tumbas Que eran Ah no No era una tumba Que tiene como dos emblemas A la vez Este Ahí está Muy bien Si no era No era nada Una chorradilla No te dan muchas espinelas Pero me va a dar las justas Para que pueda vender cosas Y Y Y ya me saldrá Y comprar una cosa Que quiero comprar Mira Me voy a comprar esta mierda Mira láser Me voy a comprar esta mierda Y ahora A ver si esto funciona Como yo me imagino Que funciona Si yo incrusto Esta Esta No Esta aquí Y esta aquí No Esta Aquí Uno por tres Vale Uno por tres Por tres colores Si cambio Esta por esta Ah vale No entra Vale Vale Te puedo vender La horquilla Y una super máscara Elegante No es si la esmeralda Se puede incrustar En algún lado Ah si 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 Ya podría mejorar El cuchillo Si quieres conservar El pellejo Ahí fuera Será mejor Que afines tus armas Potencia Sumos un poco de potencia Esto La TMP También parece que Que la durará Hasta el final Es que lo que yo Quiero es mejorar El rifle Que luego parezca Un rifle mejor Porque el rifle este Lo voy a vender Entonces no quiero No quiero mejorarlo Pero a lo mejor Puedo subir un poquito La potencia De la TMP Y un poquito La La potencia Del lanzadardos Y lo vamos a dejar así Porque Tampoco A ver un momento Vale No Tampoco quiero de momento Gastarme Todo lo que me queda Dinerito Eso está bien Está bien tener un poco De líquido En caso de que Pase algo Estamos pillando Bastantes Bastantes Pesetas No sé cuándo fue La última vez que guardé Pero Sí Vamos a guardar aquí Por simple Mira Voy a guardar Ah Claro no Pero en el almacenamiento Si van armas Hostia Me gusta el cacharrito este En realidad Me hace bastante gracia A ver Puedo abrir esta puerta Si Pues que tontería esto Supongo que para que pases Si o si por el mapa Y te llame la atención Claro Para que pases por el mapa Y digas Ah mira Pero hostia Si se me pierde Si ahora le disparo el dardo allí Eso si ya lo recupero No He No A ver no les ha interesado mucho no está muerto ah 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 a tu casa no se ha caído me parece escuchar una víbora había una víbora aquí verdad no 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 te levantes ahí estás como tengo la vida como tengo la vida eh ah ostia la víbora se pegue ahí ah vamos a comernos un huevito oh again bien no pensaba estar lloriqueando lloriqueando por el inventario tan rápido señora toma vaya hombre ah yo que sé eh pues me voy a tomar una de estas lo peor son las mierdas estas que tampoco valen para mucho señora no se lo iba a decir yo me cago en tendría que las combinado la hierba verde pero podemos crear podemos crear de ahí que podemos crear de su fusil mira de rifle o mira dardos dardos por si los pierdo ahora de verdad me están dando pólvora eh ahora es cuando empiezo a pensar que efectivamente quieren que la use sabes oh ostia joder que bien no no y no sí y Que no os levantéis Hay un tesoro Como flotando en la nada Esto no se puede mover, ¿no? O sea, solamente puedo romperlo Y ir luego a por él Sí, parece que luego bajaremos por ahí Bueno Uy, 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 uy ¿Cómo ha estado? Ya estamos No puedo directamente Crear Ah, no, es que es con los grandes Pues nada Vamos a crear de pistola Vale ¿Qué sentido tiene? Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto Fuck Mayones azules 2 Podría alguien construir los medios azules Estar aumentando su presencia Estudios de medios azules Cantera Piscifactoría A ver, en el otro juego esto molaba memories Harampa Tapping 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 Exple Tapping 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 Agud Tapping 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 Me han dado un logro Creo que por matar a muchos enemigos Con una granada De luz Madre mía ¿Cómo está aquí, eh? No está en una cueva, eh Está solamente así como Esta no vale O no tenemos manera de abrir eso Tengo algo a cero Ah, esto Bueno, ni que sea Oh, lo hemos visto Estaba ahí arriba Ah, míralo Joder Pero cualquiera Ese es imposible de ver Si no tienes en el mapa, eh Bugonero Es un bugonero, ¿no? Esto es una galería de tiro Bueno, pinta cero un ascensor aquí, eh Es super near En plan, ¿qué pinta un ascensor aquí? ¡Ole! Hiperarcade Hiperarcade Tío, estudios pilladas Que van por el récord Las maneras munición No tienen límite En vida de la casa Consigue pre-fichas Punta cien Ganar boníficos premios Claro, estudios Por amuletos Y la máquina de ficha Donde entes otros Que no contabas en un otro sitio Puedes vestir Vasos objetos a la vez Espalando de dinamita Está cerca de ellos Para que vuelvan a poder Te lo creo Que me han maniado Que pillas puntos Algunos objetivos No pueden ser estudios Con un solo disparo Y espalas Como sea necesario Para estudiarlos Y cumple esta área Con inicial Para hacer objetivos extra Porque le han dado La temática pirata Un rifle puede eliminar A varios objetivos De un disparo La cadencia de fuego Sin embargo Es más bien Tres Dos Uno Adelante Un tiro magnífico Así se hace Recarga Como bola Ay por qué recargo Tiempo extra Con el loro No puede ser Que esta sea La canción Del principio El Resident Evil 1 Vamos Guapísimo Esto Me ha flipado Me ha dado mucho color Me gusta mucho Ah Buen Raro Pues cambiar El amuleto No me lo tengo En cualquier máquina Escribir Lo es el precio Para hacer Un 30% Que mierda Ya está Si Confirmar Hay que meter Tres Tiene que ir de tres En tres Mira 100% De la roja 100% De las calaveras Un 100% Una roja Tres Dos Uno Adelante Dos pájaros Fantástico Un tiro magnífico Es un artista Amigo Recarga Me lo imaginaba Los pájaros Ay La calavera No le he dado Joder Que rápido Ha ido eso Vale Tenía que haberle Dar al pirata Y me daba Aquella No Vamos a volver a intentarla Hay poco tiempo En esta Eso te iba a decir Ay no Que mal Tendría que haber Recargado Antes Me falta Una calavera En serio Una ronda Perfecta Eres de verdad Amigo Ya te marchas Si tienes prisa Solo Un dinamita Aumentan Dinamitas adhesivas Un 30% Un 30% Oh Uno raro Yo no con el escopeta Me he dado De la venta De munición 40 Que mierda No Es decir Son en realidad Un poco chorradas Algunos de los objetivos Son Algo Robustos Un disparo No bastará Con ellos Mete Tres Dos Uno Adelante Joder Fuego Amigo Forastero Me temo Que tendré Que penalizarte Recarga Recarga Amigo Ah 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 Eres un artista Amigo Ah 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 ¡Uy, oh! Bueno, bastante mal Vale Hay otro pirata Allí ¿Cómo? ¡Oye! Me han robado ¡Joder! ¡Joder! Me mata a todos, ¿verdad? No, me he dejado un pirata Me he dejado dos ¡Madre de amor hermoso! Esta es jodida, ¿eh? ¡Buf! ¿Puedo repetir o algo? ¡Fantástico! Que hay otro ahí ¡Eso es! ¡Fantástico! Ay, no, es que le das a aquel Me he dejado dos otra vez Sí, claro, uno al principio y ese segundo Ah, no, mira, eso me he dejado uno Vale, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Joder Me ha cargado a todos los marineros A lo mejor hay una condición secreta De matar todos los marineros o algo así Vaya hombre Me lo estoy haciendo senentes Vamos a intentar hacerlo bien, coño Ahí Vale 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 No, ahora pistola No Madre mía Me ha faltado Tres No he conseguido el 100% de calaveras en ninguno Esto sí que he conseguido Dos de plata, dos de plata Y aquí solo uno Voy a intentar pillar todos los medallones Vale Vale, uno de seis Dos de seis Nooo 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 Vale 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 Mal, 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 mal Vamos 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 Vamos